Por tus corazones lloran, nomas te pensaré enamoré Ritmo suave Escucha el tema que nos dice Estos corazones rotos Escucha el tema Cuantos corazones sufren en la tierra en que vivimos Cuantos corazones lloran, nomas te pensaré enamoré Ritmo suave Cuantos corazones rotos que se han quedado llorando Nomás pensando que algún día volverán esos amores que han volado ¿Cuántos corazones caminan por las calles del olido? A veces llorando y pensando que algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos que vagan por el camino Sin encontrarla más Y ser en corres fundidos Es el tema que nos dice Corazones rotos Ahí está el cepillo de un rey y la paz Pobre de los corazones De las almas solitarias De las almas solitarias Cuantos corazones caminan por las calles del olido A veces llorando y pensando que algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos que vagan por el camino Sin encontrarla más Y ser en corres fundidos Ya se va el cepillo de un rey y la paz Ya se va el cepillo de un rey y la paz Corazones rotos Acuérdate Corazones rotos 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 Gracias.